Ahorrar es un hábito de las finanzas personales que se pueden aprender de adultos, sin embargo es mucho más sencillo si se aprende desde pequeño y con naturalidad en el hogar. Ahorrar consiste en guardar dinero para gastarlo en el futuro y los niños deben hacerlo a partir de la paga o mesada. Realmente a nivel de las familias muy poco se habla sobre el dinero con los niños, con las niñas, con los adolescentes incluso. Tendemos a quejarnos de que este chaval solo me pide cosas o solo sabe gastar, pero realmente que es lo que le enseñamos nosotros. Entonces de ahí viene una campaña que a propósito de que octubre es el mes del ahorro, porque el 31 de octubre es el día internacional del ahorro, que queremos promover el hecho que debemos enseñarles desde temprana edad a ahorrar. Pero el ahorro es resultado de aprender a administrar el dinero, o sea, tener las mejores decisiones, tomar las mejores decisiones a la hora de gastar. Entonces a veces se malinterpreta y se cree que el ahorro es solo acumular y que el ahorro te va a arreglar tus hábitos financieros, pero realmente el ahorro es el resultado de que vos ya hayas aprendido a priorizar, que hayas aprendido en el caso de los niños el valor del dinero. Entonces de eso trata esta iniciativa que nosotros estamos trabajando para promover la educación financiera a temprana edad, pero especialmente el ahorro. ¿Por qué? Porque normalmente nuestros pequeños solo captan la idea de gastar, porque ellos es lo que ven. Generalmente no abordamos este tema, entonces ellos aprenden con el ejemplo. Y si ellos ven que sus padres, sus tíos, su abuelito solo utilizan el dinero o hablan de dinero para hacer compras, para hacer gastos, dinero que llega de una remesa, de una pensión, del salario, hoy es día para ir a comprar. O sea, van asociando el concepto de, bueno, dinero que entra, dinero que tiene que salir en concepto de distinto gasto. Si los hijos ven a sus padres a ahorrar, ellos lo harán también. Como dice la frase célebre, son tan fuertes tus acciones que no escucho tus palabras. Como padres sabemos que la mejor forma de enseñar a un niño es mediante el ejemplo. Por tanto, adopta las cualidades que quisieras ver reflejadas en tus hijos. Entonces, realmente nosotros, antes de empezar a darle dinero a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros ahijados, tenemos que enseñarles educación financiera. ¿Y qué es educación financiera? Que conozcan cómo usar mejor el dinero. Y esto también va de la mano con el ejemplo, porque de nada sirve que tengamos un discurso si nos ven a hacer lo contrario. Ahora, ¿qué significaría o cómo podemos empezar a enseñarles a nuestros hijos a administrar bien? Lo primero que ellos tienen que saber, aunque estén chiquititos, 2, 3, 4 años, depende de cada niño y su madurez a la hora de conversar, es el valor del dinero. O sea, esa es una enseñanza clave. El dinero no te lo regalan, no cae del cielo. El dinero se tiene que ganar a través del trabajo. El dinero cuesta. Y precisamente porque cuesta, no lo podemos malgastar, sino que hay que cuidar bien qué hacemos con ese dinero. Entonces, ahí vienen ya otras lecciones que, ok, decidamos qué hacer con ese dinero. Y a partir de esto, poco a poco, irle inculcando el tema del ahorro. Para Noticias 12, Nora González.